¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, vamos a hacer unas cositas que nos quedaron pendientes de la huerta, ¿sí? ¿Cómo están sus huertas? Las mías están súper grandes y muy, muy lindas. Ahora les voy a contar cómo seguir cuidando nuestra huerta, ¿sí? ¿Vamos a ver? Hay animalitos que nos comen las plantas, pero no nos enojemos. Para eso vamos a ahuyentar a los animalitos, como los pajaritos, con un espantapájaro. Yo los invito a realizar el espantapájaro de la medida que ustedes quieran, utilizando ropa en desuso o bolsas de consorcio. Pueden realizar caretas de este tipo y realizar el cuerpo con palos o ramas que encuentren. Otra manera es utilizando sidis, colgándolos con un hilo para que el sol refleje. Y de esa manera se ahuyentan todos los animalitos que quieran comer los frutos de la huerta. Otra manera es utilizando una botella para crear un molino de viento. Y ahora te voy a mostrar cómo realizarla. Necesitamos una botella, la cual vamos a cortar por la mitad. Vamos a marcar líneas que van a ser las tiritas que van a quedar sueltas. Con ayuda de un adulto vamos a hacer un agujerito en la tapa. Y le vamos a colocar un alambre o una bombillita. Y así quedaría el molino de viento. Vos elegís con qué vas a ahuyentar a los animalitos. No te olvides de mandar una foto.